Bien, aquí tenemos la nueva promoción de la cajita feliz, Pikmi Pops y Bagelette Bars. Dice, cada juguete viene en dos opciones de diferente color. Ahí tenemos a los Pikmi Pop, y por este lado a los Bladers y sus Bagelettes como Chukurenai, Free, Lui, Volt Aoi, Silas y Rantar. Ahí está, Volta Aoi, y bien, vamos a descubrir qué juguetes nos salen hoy. Bien, pues solo esta primera parte la grabaré aquí y el resto en mi casa. Así que veamos los juguetes, me dieron a Rantaro, podemos verlo, y me dieron a Chomp el León. Bien, lastimosamente la maldición de la primera parte, espero que sea la última vez que ocurra esto, y espero que realmente sigan haciendo cajitas felices decoradas de la promoción actual. Aquí está la comida, el puré, hamburguesas, papitas, ahí está el jugo de manzana del Valle. Y bien, vamos a checar esta de aquí, aquí pedí nuggets, y efectivamente ahí está. Así que después de grabar voy a comer todo esto, que ya me está dando hambre sinceramente, pero vamos a checar los juguetes, vamos a empezar con Chomp el León. Bien, parece que trae un lugar donde lo guardas y le pones este adornito. Vean, ya cambiaron las bolsas, ya vienen aquí decoradas con la casita feliz. Un buen detalle a mi parecer. Y bien, aquí está el juguete, este es el adornito que trae. Y podemos darnos cuenta que trae diferentes frutas, como piña, naranja, creo que kiwi, está padre. Aquí trae decorado de diamantina, vamos a quitarlo. Y este es Chomp el León, está bonito. Vean, esta es la estampa que viene, picnic pop. Y parece que trae una tootsie pop precisamente. Y ahí hay un amiguito que parece un osito polar. Bien, aquí no hay nada, aquí es donde guardas a Chomp. Vamos a quitarle la bolsita, creo que tienen aroma. Déjenme averiguarlo mientras vemos el logotipo de picnic pop. Pues no, no tiene ningún aroma en realidad. Huele a plástico, o sea, pues a lo que huele un juguete. Lo guardas aquí y aquí trae decorado como una estrellita con una mancha. Está bonito, la verdad, vamos a ponerle el adorno. Aquí está. Y vean, ahí está. Como si fuera un trompito de Beyblade precisamente. Y aquí está la estampita. Muy padre, me gusta cómo brilla. Parece la cerecita de Pac-Man. Están bonitos, la verdad, estos juguetes. Y pues en sí creo que es todo lo que hace, en realidad. Sí, vean. Ah, no, le pones. Ah, ya vi. Ya viste que me gusta ir descubriendo qué es lo que hace el juguete en lo que grabo. Para que sea sorpresa, como una video reacción. Esto es como debes hacerlo. Así es como debes hacerlo. Aquí están las escrituras. 2020 Moose made for McDonald's made in China. Y bien, pues, a ver si se detiene. Pues no. No se detiene. Pero me imagino que lo usas como brazalete. A mí no me queda porque es un juguete pensado para niñas. Así que, pues obviamente no me va a caber a mí. Pero hagamos de cuenta que esta es la muñeca. Y vean, te lo pones como brazalete. A quienes le quede pueden hacerlo de este modo. Sí, tienen la muñeca más o menos de este tamaño. Para ver más o menos de cuánto, cuánto tiene que medir tu muñeca de diámetro. Para que te quepa esta pulserita. Muy padre. Vamos a ver al león detenidamente. Está bonito. Puedes mover la cola. Claro que sí. Me gustó. Vamos a guardarlo en su respectivo cubilete. Porque así eso creo que es. Y bien, aquí está el adornito. Pues está padre. Está bonito. Aquí se queda encerrado. Se ve mejor. Y bien, vamos a poner aquí la estampita a un lado. Si no me dan la cajita feliz decorada, yo la voy a decorar así. Con las estampitas que vengan. Bien, aquí está la bolsita. Lo que quedó de ella. Vamos a hacer esto a un lado. Y ahora seguimos con Beyblade Burst. Que ahora no fue Beyblade Burst Turbo. Que es la temporada actual. Bueno, al menos en Cartoon Network pasa a las 7 de la mañana. Un horario bastante, bastante criminal. Es Rantaro y Roktabor. Que es su Beyblade. Su bestia beat. Bien. Vamos a sacarlo. ¡Órale! Está padre. A ver. Creo que así es como tienes que activarlo. Sí. Pero con la bolsita pues se atora. Está bonito este Beyblade. Vean. Está genial. Está genial. Me gusta que sea transparente. Me encantó este Beyblade. Está genial el trompito. Vamos a ver la bolsita. Sí. Precisamente ya lo viene colocado como debes hacerlo funcionar. Colocas aquí. Y luego dices 1, ano 3, 2, 1, let it rip. Y gira el Beyblade. Va de nuevo. Colocamos el Beyblade aquí. Y es como si Rantaro lo lanzara. Lo que no me gustó. Como siempre les digo. Es que viene una estampita en lugar de que venga serigrafiado. Ni modo. Aquí está el logotipo Beyblade Burst. Está padre también. Aquí están las escrituras. Dice. Made for McDonald's 2020 TV Tokyo. Que es la televisora donde pasa en Japón. Igual que Pokémon. Igual que Yu-Gi-Oh! Made in Vietnam. Así que vamos a hacerlo funcionar. Quitando esto. Quitando todo lo que estorbe. Y va. Ahí está. Nada más que tienes que hacerlo con más fuerza para que gire más. Aunque ahorita como chocó pues no hubo tanta fuerza. Trata de buscar una superficie amplia y plana. Para que puedas hacerlo funcionar como se debe. Ahí está. Vean. Así más o menos. Está genial. La verdad. Están buenos estos juguetes. Me gustaron más que los de. Bueno. Hasta ahorita me están gustando más que los de Spirit. Rápido y Furioso. Ahí están los dos. Están bonitos para niñas y para niños. Así que. Pues de hecho ahorita vi a los empleados que estaban emocionados con Beyblade. Que hasta quieren ser empleados del mes. Con tal de que les den la colección. Porque bueno. Yo hasta donde me quedé. Cuando trabajé en McDonald's. Si eres empleado del mes. Te regalan la colección del respectivo mes. Así que. Te recomiendo estos juguetes de Beyblade. Claro que sí. Y no te pierdas Beyblade en Cartoon Network. Aunque es la versión turbo. También está pasando en Azteca 7. No sé. Qué pasó ahí con la licencia que estaba en el 5. Pasa creo que a las 12 de la tarde. En Azteca 7. Y en Cartoon Network 7 de la mañana. Los jueves nada más. Aunque también me gusta Infinity Nado. Es otra serie que se parece mucho a Beyblade. Te la recomiendo. Bien. Pues esto ha sido todo por hoy. Dale like. Escríbete. Comenta. Y dime. Si te gustaron estos juguetes de Beyblade. Y Pikmi Pops. Dale like. Escríbete. Y comenta. Cuídense. Que estén muy bien.